¿Qué creéis que es chicos? ¿Qué creéis que es? ¡Rata! ¡Rata! ¡Rata blanca! Ok, mira, esta es mi preferida, eh Oh, con el rarito rosa, que mona Y esto rosa Hoy chicos, terminamos el canal Jugando con Abby, Jessy Abby Y yo soy Eru, hoy tenemos aquí un mega unboxing de Bugs and Cups Sí, Abby, tenemos una caja llena con 10 sobres que nos pueden tocar ratas o murciélagos Sí, pero ¿sabéis qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto es un reto ¡Un reto de Bugs and Cups! Como veis, él es el vampiro y yo la bruja, y como te pueden tocar aquí, o ratas o murciélagos ¿Sabéis qué vamos a hacer? Si a mí me sale un vampiro no hay puntos No hay puntos Ah, ya, 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 ya entiendo O sea, es ratas para Abby, que es la bruja y murciélagos para mí que soy el vampiro, ¿no? Sí, pero si a mí me sale un vampiro se lo tengo que darte Vale, vale, vale Bueno, me voy a quitar la careta Me voy a quitar la careta, chicos No, si me sale un vampiro, no Vale, me voy a quitar la careta y entonces Yo el gorro compilando la información tenemos vampiros y ratas el que más saque gana De ese equipo Si saca ratas es un punto para Abby y si saco vampiros si saco murciélagos un punto para mí que soy el vampiro Pero si yo saco murciélagos es nada Sí, sí, sí ¿Pero tengo que ir así? Claro Es a ver qué salen más a ver qué salen más ratas o murciélagos Venga, abre ese ¿Te imaginas que sale un empate? Ah, bueno, pues si sale un empate pues el reto es empate A ver, a ver, a ver Venga, yo voy abriendo esta bolsita Voy a ver qué, qué, cuál es Viene en un librito Oh, una rata ¡Oh, una rata! ¿Dos ratas? A ver, vamos a ver este librito Rata cortapasto Rata cortapasto, mira Oh, una ratita muy mona La mía es una rata de agua australiana A ver, la rata de agua australiana Sí, mira, aquí vienen todos los modelos que hay de vampiros en el librito Y vienen pasatiempos, verdadero o falso La secuencia Busca y encuentra Rompecabezas Sopa de letras, laberinto Ah, pues está muy bien el librito, eh Bueno, vamos a ver entonces ¡Ah, una rata! ¡Hala! ¡Ah, qué gordita, tío! Rata de agua australiana ¿Qué? ¡Qué gordita! A ver, vamos a ponerla aquí para verla Está muy gordita ¡Oh, qué blan... ¡Oh, tiene cositas dentro! Está como muy mugidita Sí, es como mi almohada Está como muy mugidita La rata de pasto australiana Vamos a ponerla aquí ¿Lo puedo abrir yo? Sí, ábrela Vamos a ponerla aquí para que se vea Cuidado porque el gato se la quiere comer Rata de pasto australiana Esta también ¡Oh, dos ratas! ¡Dos a cero va ganando Abby! ¡Dos a cero va ganando la bruja! Y esa es una rata cortapasto Esto también ¡Dos a cero! ¡No es justo, Abby! ¡Va ganando la bruja! ¡Va ganando la bruja! ¡No es justo! ¡No es justo! Bueno, vamos a abrir otro ¿Me dejas abrir uno? A ver si ahora a mí me sale un murciélago A ver si sale un murciélago Espérate, espérate Voy a abrir este A ver si es que porque lo has abierto tú Por eso ha salido una rata Y ahora Si lo abro yo No, porque haces las abiertas ¡Sí! 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 ¡Murciélago! ¡Murciélago! ¡Mira esto! ¡Dejo el canal! ¡Dejo el canal! ¡No! 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 ¡Qué bonito! ¡Mira qué mono! ¡Pero mírale la carita! ¡Qué mona es! Mira, murciélago Siricotero de payas Come moscas ¡Qué mono! Espera, espera Que voy a enseñar el librito De los murciélagos ¿Sabías qué? ¡Oh! ¡Cómo mola este murciélago! Muy bueno Espera, espérate Que voy a abrir un poco el librito Bueno, aquí tiene todo Los mismos pasatiempos Y como digo Se llama Murciélago Siricotero De payas ¡Jolines! ¿De payas o de paellas? De payas De paellas no No me gusta la paella Venga, toma Dos a uno No abras el librito Que si abres el librito Ya sabes si es rata o murciélago Vale Rata o murciélago Rata o murciélago Rata o murciélago Voy a poner aquí la cajita Lo voy a sacar Pero sin mirar Y tú No puedes decir nada Vale No, no, no No digo nada No te tienes que quedar No digo nada Aquí tengo el librito No me fastidies Pero no lo veo Sí, sí, sí Se viene un murciélago Se viene un murciélago ¡Sí! ¡Murciélaguito! ¡Murciélaguito! ¡Zorro volador de la India Tienes tanta hambre como me decías Espera, espera, espera Mira Jolines Cómo mola Cómo mola chicos Cómo mola este murciélago vampiro Jolines Es precioso Es marrón y tiene por aquí el pelo Mirad 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 El pelo rojo Yo voy a beber ojos Mira, lo voy a enseñar así este Y voy a enseñar el otro también así Pues yo voy a beber ojos Lo voy a enseñar así Pues bébete todos los ojos que quieras Pero vamos empate dos a dos Jopé a Jopé Dos a dos Jopé a Jopé, vamos Venga, siguiente Toma Pero se llama Batrancoca Así que probablemente habrá más rampi No, no, no tiene por qué No tiene por qué Eso es a suerte El librito no lo vemos El librito no lo vemos ¿Qué ha tocado? ¿Qué ha tocado? Creo que es murciélaguito No, rata Oh, mira Un miocastor Miocastor coipus Oh, a ver si tiene un nombre más fácil Se llama coipo A ver, enséñalo Coipo es esa rata Oh, cómo mola esa ratita Todas tienen por dentro Como unas bolitas Hasta los murciélagos Como una arenilla Para que sean blanditas Los murciélagos también Ah, sí Jolines, son chulísimos Mira, esta se cae un poco para atrás Porque es muy grande Ponle aquí un poquito de peso La primera que conseguí Sí, la primera se cae La tercera La tercera, muy bien Y yo el primero y el segundo Voy a abrir este Todas las que has abierto tú son ratas Y las que he abierto yo son murciélagos No, una es... Ah, es verdad, el murciélaguito Ese lo has abierto tú Ay, 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 ay Yo creo que esta rata He tocado... No, no, no Tiene... A ver, quita esto Quita esto Que estoy súper emocionado ¿Qué creéis que es, chicos? ¿Qué creéis que es? ¡Rata! ¡Rata! ¡Rata blanca! Oye, mira, esta es mi preferida, eh ¡Oh, con el rarito rosa! ¡Qué mona! ¡Y esta rosa! ¡Qué mona! ¡Qué mona! ¡Qué mona! ¡Y los ojos de vampiro! Esta se llama... ¡Y los ojos de vampiro! Bueno, tiene los ojos rojos Mirad ¡Los ojos rojos! ¡Qué mona! ¡Qué mona es! Se llama... Se llama rata... Ratón cola de mosaico ¡Cómo mola! ¡Ay, miradito! ¡Cómo mola! A ver, el librito... Ratón cola de mosaico ¡Polines! ¡Me toca, me toca! ¿Quieres abrir tú esta? ¡Ah, no! Que la otra la has abierto ¡Tú y te ha tocado una rata! Todas las que cobre son 4 a 2 4 a 2 ¡Menudo palizón! ¡Oye, papá! ¡Así es la vida! ¡Así es la vida de Halloween, ¿no? ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Ratas! ¡Murcielaguito! ¡Murcielaguito! ¡Ratas! ¡Qué mono! ¡Mira qué chiquitito es! ¡Mira qué chiquitito! ¡Qué mono! ¡Pero mira qué chiquitito! ¡Qué mono! ¡Sí, qué mono! ¡Qué mono es este murcielaguito! ¡Oh! ¿En serio? ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Vamos a ver cómo se llama este! ¡Vamos a ver cómo se llama! ¡Ven aquí, mi señor! ¡Cómo se llama este murciélago! ¡Murciélago de nariz lanceolada! ¡A ver, a ver! ¡Me enseñas! ¡Qué bonito es! ¡Es del bar! ¡Mira cómo tiene la nariz! ¡Qué bonito es! ¡Cuatro a tres! ¡Cuatro, Abby! ¡Digo, cuatro la bruja! ¡Tres, el vampiro! ¡Toma, abre tú este! ¡Vamos! ¡Qué nervioso! ¡Oh! ¡Quedan tres! ¡Quedan tres, chicos! ¡Recordad! ¡Hemos hecho un mega unboxing de diez sobres! ¡Y llevamos cuatro ratas y tres murciélagos! ¡En este especial Halloween! ¡Qué nervioso! ¡Estás nerviosa! ¡Venga, ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Voy abriendo al murciélaguito! ¡Murciélaguito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No arrepe! ¡No arrepe! ¡Murciélaguito! ¡Mira, tiene la boquita rosa! ¡Qué mona! ¡No te cabres! ¡Empate a cuatro, señoras y señores! ¡Empate a cuatro! ¡Empate a cuatro! ¡Y este se llama murciélago espectral! ¡Cuatro a cuatro, señoras y señores! ¡Cuatro vampiros! ¡Me ahogo, me ahogo! ¡Cuatro ratas de bruja! ¡No, no, no! ¡Cinco! ¡No, eso es un gatito! ¡Era igual! ¡Es negro! ¡Alba, no te digo! ¡Brujita, no te cabres! ¡Oy, no puedo abrir este! ¡No puedo abrir este! ¡Olé, olé! ¡Papá, sabes que hay que es como una cinta! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡No lo veo! ¡Mira, espera, dame! ¡No, aquí, aquí! ¡No quiero ni mirar! ¡No quiero ni mirar! ¡Murciélaguito! ¡Murciélago! ¡Pero este murciélago no tiene ni alas! ¡Es como una ratita! ¡Es como una ratita con alas! ¡No, es un murciélaguito! ¡Míralo en la cabeza! ¡Murciélaguito! ¡Murciélaguito! ¡Cinco a cuatro! ¡Y este se llama... ¡Este se llama... ¡Murciélago vampiro! ¡Murciélago vampiro! ¡Chicos! ¡Murciélago vampiro! ¡Sí, señor! ¡Cinco! ¡Y queda la última! ¡Sí, señor! ¡Atentos, atentos, atentos! ¡Que si es una rata! ¡La bruja empata! ¡Si es un murciélago! ¡Gana el vampiro! ¡Señora, sí, señor! ¡En máxima emoción! ¡En este especial Halloween Batzalco! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡Abi está tocando! ¡Abi está tocando! ¡Abi está tocando! ¡Que no tiene alas! ¡No! ¡Empate! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo tiras todo! ¡Pero enséñala! ¡Cuatro a... ¡No! ¡Cinco a cinco! ¡Jolines, ni que lo hubiéramos preparado! ¡Hemos comprado diez sobres! ¡Una caja que nos han dado en la tienda! ¡Por guapos! ¡Ja, ja, ja! ¡Por guapos! ¡Y tenemos cinco vampiros! ¡Y cinco ratas de bruja! ¡Y esta rata se llama... ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Espera, espera! ¡Esta rata se llama rata negra! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Jolines, qué contento estoy! ¡Y tienes que elegir a suerte! ¡Pero qué quieres que elijas! ¡Elige una mano! ¿Para qué esta? ¿Para qué? ¡Pero si ganan! ¡Ganan las ratas! ¡Olé! ¡Olé! ¡No, ha sido empate, Abby! ¡Cinco a cinco! ¡Cinco a cinco! ¡Ojo, ojo! ¡Y ninguna repetida! ¡Ninguna repetida! Bueno, chicos. Esto, vamos, me ha emocionado. A mí me encantan los vampiros. Y menos mal que ha sacado... Que ha salido esta colección de Batsanco justo para la semana de Halloween del canal Jugando con Abby. ¡Muy bien, Ratica! ¡Me has hecho empate! ¡Muy bien, Ratica! Bueno, chicos... Oye, mi gato cuenta 6 a 5. ¡Ah, de eso nada! Chicos, dadle a like si queréis que abramos más Batsanco. ¡Nos vemos en el próximo vídeo de Jugando con Abby! ¡Adiós! 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 ¡No olviden darle like si os ha gustado, suscribiros, saquear a la jugando, grabar. Y con esto me estoy diciendo Batsanco. ¿Qué? 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, comételo! ¡Venga, ya, ja, ja, ja! ¡Venga, ya, ja! ¡Gracias!